Contundente en acción de Francisco Barbosa por elección de nueva fiscal, la autora Camargo da tranquilidad y garantías al país. El ex jefe del ente acusador dijo que la elección de Luz a Adriana Camargo es un gran truco de la institucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia. El ex fiscal Francisco Barbosa se refirió este martes a la elección de Luz a Adriana Camargo como la Fiscal General de la Nación. Es un gran truco de la institucionalidad colombiana y de la Corte Suprema de Justicia. Era necesaria la elección de la fiscal para garantizar una estabilidad en el ente acusador, en la medida en que se requería una certeza sobre la continuación de la actividad de la Fiscalía General de la Nación, dijo Barbosa en diálogo con Semana. La interinidad fue importante, garantizó el funcionamiento de la Fiscalía, pero era necesaria una elección, y en buena hora se produce. La doctora Camargo le da garantías al país, le da tranquilidad al país, señaló Barbosa. La fiscal Camargo es una jurista reconocida, tiene experiencia en el sector público, en la Fiscalía General de la Nación. Trabajó una rama judicial durante muchos años. Hay que darle la posibilidad de que en el ejercicio de su cargo muestre sus ejecutorías. Va a hacerlo bien, señaló el exfiscal. Barbosa habló también de la renuncia de Amelia Pérez a la terna, que se interpretó como una jugadita para torpedear la elección de Camargo en la Corte. Esa renuncia no tenía mayor relevancia para la decisión, como lo señaló el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pues evidentemente ya la Corte iba a tomar una decisión, dijo Barbosa. El exfiscal Barbosa manifestó, espero que esta nueva administración que se inicia en la Fiscalía le pueda cumplir al país en medio de tantas dificultades y casos en el ente acusador. Se debe construir sobre lo construida. La Fiscalía queda en buenas manos. Entregamos una Fiscalía sólida, consolidada, una Fiscalía que se transformó, que ha estado en los territorios. Las metodologías se dejaron establecidas, añadió Barbosa. Quedó muy tranquilo.